No como viernes de estreno Te la tiro pa' que bailes Pa' que te suelte si no bailes sola Oh, no, tú no eres bobana Baby, no perdona Free, 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 quitona No como viernes de estreno Te la tiro pa' que bailes Pa' que te suelte si no bailes sola Oh, no, tú no eres bobana Baby, no perdona Free, 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 quitona No como viernes de estreno Te la tiro pa' que bailes Pa' que te suelte si no bailes sola Oh, no, tú no eres bobana Baby, no perdona Free, 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 quitona No como viernes de estreno Te la tiro pa' que bailes Pa' que te suelte si no bailes sola Oh, no, tú no eres bobana Baby, no perdona Free, 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 quitona No como viernes de estreno Te la tiro pa' que bailes Pa' que te suelte si no bailes sola Oh, no, tú no eres bobana Baby, no perdona Free, 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 quitona No como viernes de estreno Te la tiro pa' que bailes Pa' que te suelte si no bailes sola Oh, no, tú no eres bobana Baby, no perdona Free, 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 quitona No como viernes de estreno Te la tiro pa' que bailes Pa' que te sueltes y no bailes sola Oh no, tú no eres bobana Bebé y no perdona Free, free, friquitona No como viernes de estreno Te la tiro pa' que bailes Pa' que te sueltes y no bailes sola Oh no, tú no eres bobana Baby y no perdona Free, free, friquitona No como viernes de estreno Te la tiro pa' que bailes Pa' que te suelte si no bailes sola Oh, no, tú no eres bobana Baby, no perdona Free, 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 quitona No como viernes de estreno Te la tiro pa' que bailes Pa' que te suelte si no bailes sola Oh, no, tú no eres bobana Baby, no perdona Free, 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 quitona No como viernes de estreno Te la tiro pa' que bailes Pa' que te suelte si no bailes sola Oh, no, tú no eres bobana Baby, no perdona Free, 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 quitona No como viernes de estreno Te la tiro pa' que bailes Pa' que te suelte si no bailes sola Oh, no, tú no eres bobana Baby, no perdona Free, 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 quitona No como viernes de estreno Te la tiro pa' que bailes Pa' que te suelte si no bailes sola Oh, no, tú no eres bobana Baby, no perdona Free, 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 quitona No como viernes de estreno Te la tiro pa' que bailes Pa' que te suelte si no bailes sola Oh, no, tú no eres bobana Baby, no perdona Free, 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 quitona No como viernes de estreno Te la tiro pa' que bailes Pa' que te suelte si no bailes sola Oh, no, tú no eres bobana Baby, no perdona Free, free, friquitona No como viernes de estreno Te la tiro pa' que bailes Pa' que te suelte si no bailes sola Oh, no, tú no eres bobana Baby, no perdona Free, free, friquitona No como viernes de estreno Te la tiro pa' que bailes Pa' que te suelte si no bailes sola Oh, no, tú no eres bobana Baby, no perdona Free, free, fritito una No como viernes de estreno Te la tiro pa' que bailes Pa' que te suelte si no bailes sola Oh, no, tú no eres bobana Baby, no perdona Free, free, fritito una No como viernes de estreno Te la tiro pa' que bailes Pa' que te suelte si no bailes sola Oh, no, tú no eres bobana Baby, no perdona Free, 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 quitona No como viernes de estreno Te la tiro pa' que bailes Pa' que te suelte si no bailes sola Oh, no, tú no eres bobana Baby, no perdona Free, 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 quitona No como viernes de estreno Te la tiro pa' que bailes Pa' que te suelte si no bailes sola Oh, no, tú no eres bobana Baby, no perdona Free, 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 quitona No como viernes de estreno Te la tiro pa' que bailes Pa' que te suelte si no bailes sola Oh, no, tú no eres bobana Baby, no perdona Free, 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 quitona